El primer gol fue de suerte y el segundo fue de suerte. Sí, pero los tres puntos nos llevamos nosotros. De nada sirve pensar en Boca si no ganamos aquí. Una que tiene que estar. Una vista, un pecado. Vos ves que los resultados por ahí no se daban y esto está siempre lleno. Vos ves que los resultados por ahí no se daban y esto está siempre lleno. Vos ves que los resultados por ahí no se daban y esto está siempre lleno. En este desierto sin velocidad. Vos ves que los resultados por ahí no se daban. Esa es la idea, que se pongan la celeste y blanca. Si vas Mauro a pasear, que no vayas, Eva. Roberto, cuando pare la pelota es amarilla. Mira, uno se amoneta a nosotros. Es increíble. Es increíble. No sé por qué le tienen miedo arriba. Pérdelo así, la verdad que no puedo creer. ¿Te vas emocionado por lo que dejaron los jugadores? No, porque me siento mal. ¿Qué pasa? Estoy remareado. Estoy viejo, estoy grande, estoy gordo. Debes estar siempre eternamente agradecido a la gente. ¿Cómo se sale de esta situación? Intentando ganando y llegando corriendo, metiendo e intentando jugar un poco más. ¿Preocupa el promedio? No, no, no. Se mira pero no preocupa porque tenemos material para dar vuelta a esto. No te preocupes, no vuelvo hasta mañana. ¡Aten la prensa, Mauro, Bernardo! A donde siempre me tengo que encontrar. ¡Ven, ven, ven, ven! No queda otra que tirarnos en el pasto. Este año salimos campeón de vuelta. Sin que nadie nos moleste, no me quiero despertar. Aguante, juro, hombre, ven, ven, ven. Pensé que estaba solo y no era cierto Si tengo con quien quedarme a festejar A cada uno le debe tener que tocar Como una etapa de arrepentimiento A cada uno le debe tener que tocar Porque te mataré tan poco tiempo Volve a tu casa cuando quieras Siempre te esperan a cenar Buscando hacer pasar el tiempo Extraño el tono de su voz Creí que estaba solo y no era cierto Si tengo con quien quedarme a festejar ¡YERON DE VENACIONE! ¡YERON DE VENACIONE! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo le va, señor Alejandro Apo? Muy buenas noches para él y para todos. Muy bien, para todos. Y Alina está anunciando una fecha de la que tenemos todos los detalles. Las polémicas, los gestos de los entrenadores, el empate de Boca... A mí los gestos prepárense para un especial gesto de Mostaza Merlo, que respira ahora. Sí, Racing volvió a la victoria, pero tiene un gran apoyo de la gente, Merlo, más allá de las circunstancias. Sí, lo tuvo en la cancha, pero también no lo tuvo en la previa al partido y en la semana. De eso también hay un informe. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de Colón de Santa Fe puntero? ¿Cuando falten dos fechas? En un ratito vamos a hablar. Cuando falten dos fechas, porque ahora todos hablan de no llega tal River y si regula Boca, no anda bien. Sí, igual yo creo que la gente de Colón todavía no está mirando la tabla de arriba, sigue mirándola de descenso. Y si yo miro los números, Godoy Cruz hoy está en zona de descenso. Colón tiene cuatro puntos más en la tabla de los promedios. Godoy Cruz, otro. Que Godoy Cruz. Ganó. Pero yo creo que está más preocupado por lo de abajo que por lo de arriba. Se viene el superclásico del fútbol argentino, Boca-River próximo fin de semana. Dos equipos que hoy corrieron con realidades distintas. Recién observábamos por la TV pública y vamos a ir allí. Tenemos un móvil, de hecho, vamos a repasar lo que sucedía entre Quilmes y Boca. Por lo visto, un partido que fue muy aburrido, que terminó en un 0 a 0 y lo deja Boca ahora bastante lejos del líder, que es Colón. Los deja a seis puntos. Y nuestros compañeros que se suman a lo que fue esto, ¿cómo podemos nominarlo, chicos, a este partido? Un bodrio. Un aburrimiento total. Un bodrio, aburrimiento total. Es que el partido fue malo y sumado a un estadio vacío, creo que eso también ayuda. Porque hay partidos buenos que con estadio vacío se lo tiras para abajo. Imaginate un partido malo. El aliento y el voltaje emotivo no generan tampoco que un partido sea mejor. Una cancha que está hecha en una caldera, contagia. Es un disfraz. Para mí sí, yo coincido con Diego. Me parece que el empuje de la hinchada hace que el equipo tranquila la cosa. Dice que el partido sea más vibrante, acá se escuchaba todo, era un entrenamiento a puertas abiertas para la televisión. Igual es culpa de los mismos hinchas que hoy el partido sin jugar sin público. No, no, las responsabilidades son otras. No, 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 no caigamos en eso. Miremos un poco lo que estaba pasando en el encuentro. No es culpa solo de los hinchas. Exactamente. Que no se juegue sin hinchas. Que no se juegue, no es solo culpa de los hinchas, es culpa de una organización, de una historia, de una cosa en la que estamos involucrados todos. Perfecto, así somos todos. Y las imágenes que veíamos el fin de semana que se jugó el partido en Quilmes con los hinchas de Quilmes, era realmente un horror. La verdad que sí. Eran animales, no eran personas. Y por eso hoy se jugó sin público. Pero más allá de esto, el partido hoy nos dio lo que ustedes decían, bodrio, aburrimiento, un equipo que lucha por no perder la categoría y otro que si ganaba quedaba cuatro puntos. Este tiro de Riquelme fue lo más emocionante del partido que llegó a los 42 minutos del segundo tiro. Bravo va muy fuerte contra el jugador de Quilmes y es expulsado por doble amarilla. Innecesario, se queda sin clásico. Faltando un minuto. Cuando no pasa absolutamente nada, se hace amonestar y se queda sin eventual posibilidad. Más allá de que va a Herbes, ni siquiera puede ocupar un lugar en el banco. Se queda sin un recurso. Pero digo, bueno, propongo, hablemos por qué pasó esto. O sea, qué es lo que Boca... Son 25 años de historia. Esto recién llegó el partido de Mendoza. Empiezan las ironías y... ¿Esto fue todo? No, no es una ironía. ¿Esto fue todo? Esto fue todo. Lo que se pudo rescatar. Este es el antifútbol. Hay que entender algo. Esto fue el planteo que hizo Caruso Lombardi. Hay que entender esto. Caruso Lombardi planteó este partido y salió del partido que él quiso. Él quería empatar 0 a 0 con Boca y llevarlo a la menor cantidad posible. No le eches la culpa a Caruso Lombardi. No, no le estoy echando la culpa. No, no, déjame terminar la idea. Perdón, déjame terminar la idea. Caruso Lombardi planteó este partido. ¿Puedo terminar la idea? Dale, dale. Caruso Lombardi planteó este partido. Un 0 a 0 con muy pocas llegadas de los dos lados. Un partido que se juega en la mitad de cancha, presión bajo presión. Consiguió esto. Hay una culpa de Boca de no poder destrabar eso. Boca realmente le creó muy pocas opciones a Kilo. No le llegó. Realmente no le llegó. Y tomó la misión de hacerse de la pelota y buscar el partido desde el primer minuto. No llegó. No tuvo imaginación. Si el resumen es esto que acabamos de... Sí, sí. Perdón. Es un partido. Perpetrar. Perpetraron ellos. Nosotros lo que hemos hecho, o los muchachos de la producción lo que han hecho es hacer un esfuerzo descomunal para encontrar algo que ofrecer, que mostrar. Esto es anti-fútbol. ¿Estás sorprendido por un partido? No, no, no. Es poco fútbol. No, no. Para, Elio. Elio. Esto es anti-fútbol. Elio es muy diferente al 80 o 70% de los partidos que vemos todos los días. Así que no te creas, no te creas. Me parece. El fútbol argentino está más cerca, el nivel real del fútbol argentino está mucho más cerca de esto que de un gran partido. Mariano, han hecho que Gago pase inadvertido. Bueno, pero eso puede ser una virtud de Quilmes. No, no, no. Está hablando del campeonato este, de este torneo. Boca ha convertido a Gago en un jugador ordinario, Alejandro Apo, aquí presente. Que tiene mucha preocupación, tengo el micrófono mal. Alejandro Apo, aquí presente, que tiene mucha preocupación por cómo nos va a ir en el Mundial. Ale es así, cómo le va a ir a la Argentina en el Mundial. Y mucha gente. Una preocupación responsable. Dice, Gago es el hombre, es esta versión de Gago, reducida a lo que lo ha reducido este Boca de Charles Lackey y Juan Román Riquelme. Es una preocupación, es una preocupación. Han hecho que Gago... Un jugador tiene comprado su lugar en el Mundial, ¿eh? Pero Gago, Mariano, Gago jugaba bien al Fobal. Bueno, está bien, puede volver a hacerlo en cualquier momento. No juega mal, no juega mal. Puede volver a hacerlo. No es una cuestión técnica, no es una cuestión técnica. No, me parece que... Es una cuestión que tiene que ver con la forma en que Boca se está desenvolviendo y Boca se está disponiendo dentro de la cancha. Digo, no es muy diferente de lo que pasa con el resto de los estudios. ¿Hilmes no hizo nada para que Boca hoy tropiece? Sí, sí, sí. A eso me recuerdo. Un partido a la medida de Caruso. Bueno, me parece que estamos viendo un fútbol en donde hay muchos equipos posicionales. Acá me parece... Sí, y quiero compartirlo. El puntero del campeonato, el puntero del campeonato es eso. Pero el puntero... ¿Cómo es eso? Pero, Mariano, también tenemos un puntero del campeonato que no quiere salir campeón. Sí. Que todos te dicen, no, no, lo nuestro es otro tema. El promedio. Claro, Alina, entonces yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Nos ponemos en pesimistas y decimos, mira, tenemos un torneo que lo lidera un equipo que no quiere salir campeón. No quiere salir campeón, lo digo desde el pueblo. Se entiende. Fecha 18, van a ganar. Se entiende lo que decís. El torneo es muy malo. Tiene un nivel muy malo. Todos los equipos juegan mal. Para mí es parecido. Para mí el torneo no es malo. Perdón, pregunto. Nules, ¿cómo juega? Nules, cada tanto juega bien. Pero, ayer jugó mal. Contestame concretamente. Contestame concretamente. No me contestes con el partido. Contestame con un balance. ¿Qué es Nules? ¿Un buen equipo? Nules es un equipo que tiene unas intenciones fantásticas. ¿Es un muy buen equipo o no? Tiene unas intenciones fantásticas, pero no le sale lo que quiere proponer dentro de la O sea, no le sale. ¿Cómo es Vélez? Vélez es un buen equipo que todavía no se terminó de conformar. Dos ya me dijiste. Bueno, son 20. A ver, yo te dije. Bueno, pero yo te nombré dos y me dijiste que los dos juegan bien. Bueno, me nombraste. Nombrame otro. Nombrame otro. Bueno, vamos. Colón, ¿cómo está jugando? Colón es un equipo absolutamente defensivo que gana. Es absolutamente defensivo. ¿Qué? Defensivo. Sí, defensivo. Está armado para totalmente. Y para correr cada pelota a muerte. Que está bien porque es lo que tiene. Mirá hablar de Colón. Mirá decir, pedirle a Colón que abra las puertas. ¿Cómo le gusta ponerse? ¿Cómo es una injusticia? De a uno, a ver, de a uno, de a uno. A ver, de a uno. Gracias, tribunero. Gracias, tribunero. Vos sabés que por poco tienen que cerrar. Yo fui testigo. Yo fui testigo. Estoy teniendo suerte, ¿eh? Vi hacer cuatro goles a Nulz en una exhibición de fútbol hace poco. Atlético Rafaela. Contra Atlético Rafaela. Vos sos uno de los que más admirás a Nulz, ¿o no? Para mí juega muy bien el fútbol, Nulz. Y eso es lo que... Pero a ver, yo creo que a su medida, Colón es heroico lo que está haciendo. Oh, no, ¿qué te pasa? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. No le podemos pedir a un equipo que por poco lo cierran. Por poco lo cierran a Colón. Vos sabés que se fueron todos, Mariano. Pero estoy de acuerdo. Ahora, no me digas que juega bien. Pero no cosas diferentes. Ordená, ordená un poco. Podemos hablar. Es equipo heroico. Miren lo que pudo Colón. Es equipo heroico que dice Elio. Que por poco se cierra. Que con los pibes y sin incorporaciones. Hace lo que puede. Está primero en el campeonato. Eso indica algo. La mediocridad. En esa palabra. Pero ¿sabés lo que siento yo? No sé si me acompaña alguien en esto. Cada vez que un campeonato no tiene a River y a Boca arriba, y voy a representar a los otros equipos, incluyo a todos, es malo el campeonato. No es cierto. Cuando lo gana Newell, cuando lo gana Vélez, cuando lo gana Lanús, cuando Colón está primero en el campeonato, no, porque no están River y Boca. Y bueno, y si River y Boca no están, es porque no están. Pero nosotros cuando salió el Newell, el de Santa Martina campeón, hemos destacado enormemente. Ahora, esto, esto ya lo hablamos, ya lo hablamos. No hay un equipo que saque una enorme diferencia, ni en lo futbolístico, ni en los resultados. En lo futbolístico, parece que Newell y Cibeles están un pasito adelante. Y Lanús. Y Lanús. Bueno, pero hoy Lanús, por ejemplo, perdió y no es el mismo Lanús de siempre. Y a River hoy no lo integramos. Es un buen equipo. Ojo que hoy jugó con todos los titulares. No lo integramos a River hoy. ¿Por qué? Porque lo sostiene Nacho, porque fue local de visitante. La semana que viene hablaríamos de River y lo ingresaríamos a la lista. Pero fíjate, perdóname. Hoy Cruz juega con dos enganches. Juega con el negro Aquino, que juega muy bien al fútbol. Muy bien. Y juega con Castellani, y lo sumás dentro del lote de los mejores equipos. En esta fecha no lo venimos nombrando. Yo creo que hay una intencionalidad de jugar por abajo. Todos tienen intencionalidad. No, 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 no. Algunos meten el culo atrás y se cuelgan del travesaño. Esto es ostensible. Bueno, la mayoría. Pero fíjate los que están arriba. Colón, ¿lo podemos nombrar defensivo? Hizo nueve goles, le alcanza para ser puntero y cómodo. El segundo es estudiantes, que no luce, que también hace su negocio. Tiene jugadores de muy buen pie, ayer lo hablaba con el presidente, jugadores de muy buen pie, pero no lo transmite en la cancha. Segundo, Godoy Cruz, una de cal y una de arena. Fíjate lo que es la campaña. Vélez, ya perdió tres partidos, ahora empató de local. Todo lo que vos analizás, matemáticamente, no coincide con lo futbolístico. Lanús, Vélez, Arsenal, Newell's, la mente en la Copa, en el campeonato. Hoy Lanús, de hecho, ya lo vamos a estar viendo al partido con River, no puso ni a Silva, ni a Somoza dentro del equipo titular. Arsenal también se inquilinó más por la Copa. ¿Ustedes quieren decir que el fútbol argentino no tiene un nivel extraordinario? no, no. ¿Está eso? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? No, pero tampoco que es horrible. Es horrible. No, María, no. El 90% de los partidos son horribles. El nivel de insoportabilidad que vos marcás, el nivel de insoportabilidad que vos marcás, yo lo comparto cada vez que me toca ver algún equipo que se cuelga del travesaño. Definitivamente. Por lo menos la mitad de los equipos hacen eso. No sé si es... San Lorenzo, que era un equipo que antes jugaba ofensivamente. Pero son equipos que tienen, equipos que tienen poco y que a veces tienen que arreglar en situaciones de lesiones, de expulsiones. Tienen que jugar de acuerdo a lo que tienen y tienen que aguantar un partido. El caso de San Lorenzo ¿cómo lo explicamos? El caso de San Lorenzo ¿cómo lo explicamos? Pero cambió el entrenador. Bueno, está bien, cambió el entrenador. Era un equipo que jugaba más o menos bien. El año pasado jugaba más o menos bien, tenía intenciones, aptitud. O sea, no es una cuestión técnica de los jugadores que no tienen capacidad. Es un problema de qué es lo que vos querés ofrecerle al espectáculo. Bausa armó un equipo de San Lorenzo con los mismos jugadores que el año pasado jugaban más o menos bien y ahora juegan mal. Juegan mal. Pero juegan indiscutiblemente mal. Y pierden partidos. Porque el técnico les dice que juegan mal. Porque le licúan el talento y la capacidad a los entrenadores con este tacticismo estupido y ridículo. Ponen pocos jugadores de ataque. Es muy simple. Ponen pocos jugadores de ataque. En serio. Bausa le dice a Piatti o a Romagnoli no a... Pero Piatti es otro jugador que jugaba el año pasado este año. La mayoría de los equipos prefieren armar un 4-4-2 un 4-4-1-1 y poner pocos jugadores que ataquen. No hay mucho misterio. Si vos ponés ocho jugadores que son mediocampistas defensivos o defensores es difícil que vos puedas progresar. Es difícil que puedas atacar. Yo no coincido con Javier en este punto. A mí me parece que no necesariamente poner muchos jugadores de ataque te transforma al equipo en un equipo ofensivo. No necesariamente. Pero poner pocos seguramente no te hace ofensivo. No lo sé porque vos ahí digamos no quiero caer en el ejemplo fácil del Barcelona de la cantidad de volantes que utiliza y eventualmente ya vamos a caer en esa cuestión. No adelantes esa polémica. Ahí viene Carlos Bianchi y nos vamos a firmar a escuchar al técnico de la Junta. Habla para el país Charles Lackey. Pienso yo que salió el partido como lo teníamos previsto. Dominación nuestra jugar en el campo de ellos y ellos de que salieran con pelotas aéreas tratando de complicarnos con la altura de Bogotá. Nos salió un partido lindo seguro nosotros no lo encontramos la vuelta digamos en el sentido de que tuvimos un partido que jugamos en 30 metros de la mitad de la cancha hasta la grande de ellos. ¿Fue uno de los peores partidos de Boca? No, no sé. No sé, eso lo juzgarán ustedes. Yo creo que hay que sacar algo positivo que defensivamente andamos bien que manejamos mucho el partido contra un equipo difícil que tenía un muy buen medio campo que no nos dejaba los espacios. nosotros creo que no nos creamos las situaciones de gol necesarias para ganarlo. Tuvimos dos o tres ahí pero como dije el otro día a veces llega un momento que hay que tener un puntito de suerte yo veo que hay equipo que llega una sola vez en el partido y hacen un gol. Carlos, Riquel me acaba de... Lo que pasa es que ellos tenían 8 jugadores adelante nuestros ¿cómo hacíamos? La cancha chiquitita la cancha no tiene 70 metros de ancho tiene 66 entonces llega un momento que cuando usted se encuentra con 8 jugadores en espacios reducidos hace muy difícil de jugar precisamente. Carlos, Riquel me acaba de manifestar de que Boca jugó bastante bien ¿usted en algún punto coincide con el concepto del capitán? Yo lo veo el lado positivo como lo dije recién manejamos bastante la pelota con un equipo que puso mucha gente en el medio campo no nos llegamos a crear situaciones de gol muy claras pero al final podíamos haberlo ganado partido contra un equipo que digamos trató de hacer su juego y nosotros sabíamos bien cómo iban a jugar ellos. Y pensando en el superclásico ¿cómo llega Riquelme desde lo futbolístico y desde lo físico? Llega bien ¿Y ustedes, Carlos en lo futbolístico ¿importa que quizás hoy no hayan salido tan bien las cosas pensando en River o son partidos distintos? Son todos partidos diferentes, ¿no? Prepararemos el partido a partir del martes partido contra River pero hoy no teníamos derecho a pensar en el partido contra River teníamos derecho a pensar en el partido de Quilmes. Carlos, ¿no era un partido en los últimos minutos para el Burrito Martínez? ¿Cómo? En los últimos minutos ¿no era un partido para el Burrito Martínez? No, porque no había muchos espacios entonces a él se le iba a hacer complicado el juego. Carlos, ¿son puntos que se lamentan y que en el final del campeonato usted dice esos dos puntos quizás nos hubiesen dado otro plafón? Lamento mucho más los dos puntos del domingo pasado que lo merecíamos largamente y no los ganamos. ¿Pero por qué? Porque Boca en ese partido hizo méritos y hoy no. Hoy hizo los méritos pero no tantos como el domingo pasado donde habíamos jugado mucho mejor y que nuestro adversario y que habíamos creado situaciones de gol como para definir el partido. ¿No aburrió el partido hoy? ¿No aburrió? No sé, me aburren partidos que no juega Boca. Hoy no sé, hay que preguntárselo a quien lo miró. Carlos, pensando en el Superclásico en la semana previa ¿son los partidos que los experimentados como usted y como los grandes referentes del plantel los disfrutan y quizás los jóvenes los sufren? No. Los nerviosimos y por todo. Vamos a tratar de trabajar, no sabemos. Yo no sé si se sufre o no se sufre. Vamos a tratar de trabajar pensando en el partido del domingo a partir del martes. Carlos, ¿por qué Riaño jugó solamente tres minutos? ¿no ingresó un ratito antes? Porque yo creo que Acosta estaba jugando bien, estaba desequilibrando, pero en un momento dado no sé si ustedes se percataron que se estaba calambrando. Entonces, fue por eso que lo saqué. Si Acosta no tenía esos síntomas de calambre, tal vez no hubiera entrado Riaño. Pero quizás no era mejor meter otro delantero para ir a buscar el partido. Todo es mejor según los ojos que lo veamos. Carlos, con la expulsión de Bravo, ¿piensa quizás en Ledema y en una recuperación pensando en el clásico frente a River? ¿Ledema? Sí. ¿No llega? No, no, para nada. No, todavía no empezó a trabajar con el grupo. No departamos directamente. Sí, quizás pensar en Herbes. ¿Eh? En Herbes sí. Herbes sí, ya cumplió la sanción. Carlos, ¿cómo se ve? Dejando de lado lo que ocurrió con Boca, hoy pasó un hecho que no fue un advertido, que fue la victoria de Barcelona 4-3 con Real Madrid, hizo 3 goles Messi. Usted como amante del fútbol, como conocedor del fútbol internacional, ¿qué opinión ya...? No lo vi el partido. De Messi, que se puede hablar de Messi, ya se dijo todo. Carlos, bueno, bien Alina, Alejandro, hasta aquí la palabra de Carlos Bianchi, el técnico de Boca, analizando lo que ha sido un empate pálido entre Boca y Quilmes, aquí en el Estadio Centenario. Gracias, Enrique Pellenberg, allí desde Quilmes, ante cualquier novedad, veremos si habla el técnico del cervecero y estaremos atentos allí. Tenemos que ir a River. Sí, vayamos a River. La victoria de River. Vos sabés que preguntarle a Bianchi, ¿no? De Barcelona, Real Madrid, habla un poco, ¿no? Pero Charles Lack dijo que Boca había jugado bien. Sí, parémonos un poquitito, antes de ir a River, parémonos en dos o tres declaraciones. Escuchame, no, bueno, dijo, pero también admitió que se había aburrido, porque cuando te dice, te aburrió el partido, yo también aburro. No es el único partido que me aburre. Esto me hace acordar a aquel famoso graffiti, este, nos mean y Clarín dice que llueve. Sí, igual no sabés si lo hace, no sabés si lo hace porque quiere controlar en sus declaraciones públicas y no salir a pasear nada o porque realmente también pongamos no en el lugar del entrenador. No podés salir a matar a tu equipo, tenés que medir un poco la situación. Una mínima autocrítica se podría tener. Sin darle lugar a Elio, también tenés razón. Sin darle lugar a Elio en esto de la crítica tan feroz que hace y lo hizo siempre hacia Carlos Bianchi, este Boca da la impresión que a este Boca le sucede lo mismo que el torneo pasado. Pará, para Branca, despacito, no vas a admitir que juega mal. No, no, digo, frente a argentinos tenía que ganar y se lo empataron. Hizo méritos para ganar. Dejó pasar un tren. Hoy tenía otra chance porque empató a Vélez con estudiantes porque perdió a San Lorenzo, empató a Newell's. Todos los resultados le daban a Boca la posibilidad de sumarse y otra vez deja pasar la chance de venir arriba. Y estos eran los partidos ganables. Y eran dos partidos, para mí ya no hay ningún partido ganable en el fútbol argentino. No, pasa esto, pasa esto. Lo que vamos a ver ahora realmente prometía, prometía mucho porque son dos equipos que atraviesan un buen pasar, nos vamos a ir al Monumental. Un River que venía de caer con All Boys, que la gente le reprochaba justamente que no ganaba en condición de visitante y debía hacer todo bien al Monumental además para no desprenderse de los líderes. Y por el otro lado, Lanús, Ale, que si ganaba quedaba dos puntos de Colón. Pero ganó bien River, parece. ¿O jugó bien? Vamos a verlo. A ver qué pasaba en el Monumental. ¿Cuántos? Caramba, esas anomatopeyas. Bueno, Estudio Monumental y lesionario. Muchos, escuché con respecto a si jugó bien River Play. Alina, escuchamos la arenga de Lanús, era lo que remarcaba Diego y repito, insisto, lo del pensamiento mío de la semana pasada. River de local salva la ropa. Entonces, está en esa media. De local te gana y de visitante no. Sí, igual no es lo mismo ganarle a Lanús. Lanús es un equipo serio, un equipo interesante. Está bien, Mariano, pero después en el trámite del partido, lo que vamos a ver es que River lo gana porque, bueno, acierta en la jugada de Villalba, después se agrupa, maneja. Es hasta ahí. El fútbol es eso, ¿no? Acertar en una jugada y hacer un gol. No, está bien, pero Mariano, lo que digo es, no es que acertó en una jugada. Yo me acuerdo que antes los relatos de los partidos de River eran falta... Esta era clara de Lanús, muy clara. mover el árbol para que caiga el fruto. Acá. River hace un fútbol tuitero. Te mete un buen tuit, dos malos, uno bueno, uno más o menos. Atención al primer gol del partido. Ahora recaemos en eso. Pero así se abría el marcador. Es una gran jugada del Keiko Villalba la que se va a venir. Qué buena la jugada. Ese es el festejo de Ramón Díaz. Termina siendo Fernando Cabenay el que abre el marcador. Hasta ahí. River, no hay que decir uy, mirá, se viene, se viene, se viene. No. Un pelotazo y fue. Hasta ahí era mejor Lanús. Mirá la... Mirá el control de este chico. El sombrerito de Gierdos. Genial. Según Gisermo y ya lo vamos a escuchar de Gisermo Barros es que no fue un sombrerito. La quiso parar y tuvo la suerte que sea un sombrerito. Perdón, voy a decir algo, a favor del entrenador. Voy a decir, perdón, Alina, interrumpí. El entrenador había dicho que iba a contar con Villalba y todo el mundo le dijo no, tiene otras opciones antes, lo criticaron y ahora con Villalba decisivo ganó el partido. Así que démosle a Ramón lo que es de Ramón. Démosle a Ramón lo que es de Ramón. No tenía tantas opciones. Tenía lesionado a Teo y lesionado a Mensegués. No tenía tantas opciones más. Cuando no los pone, ¿por qué no los pone? Cuando los pone, ¿por qué los pone? Escuchá ahí, Gisermo. Tiene miedo a River. No pasa penales ni culpa, ni culpa. Es porque le pegó. ¡Tocado! ¡Tocado! Se enojaba. Igual, Gisermo, siempre que va al Monumental no la pasa bien. Se fue al descenso, Guillermo, y no le cobraron 14 millones de penales en los dos campeonatos donde se fue al descenso. ¿Eh, Guillermo? Ya no es el River que jugaba contra él. Claro, si le tienen miedo a River, Guillermo, River no se iba a la B. Empecemos. Claro, o sea, tratemos de manejar un poquito las cosas. Y esta pelota, la única jugada que tuvo Lanús en el primer tiempo. Sí, sí. En el segundo tiempo, perdón. Recién empezaba en el segundo tiempo ahí. Porque me olvidé, quiero decir, fueron las dos jugadas, junto con la que saca Jonathan Maidana en la línea, fin. Pero es nítida, ¿eh? Te puso mal la injusticia perpetrada desde lo verbal. Esa de Lanús como la de Prato en Vélez son dos jugadas de suerte. Digo, tiene mucho que ver el factor suerte. Tres centímetros te cambian el destino de un partido. O sea, River tuvo algo de suerte hoy también. Lo que he mencionado había antes el otro día, que le faltaba esa cuotita de suerte. Y atención a esta jugada. Esa segunda suerte, otra que pasa cerca. Y acá iba a aparecer a raíz de esto el segundo gol de River, si no me equivoco. Sabemos algo, por lo menos de River, que Villalba es titular frente a Boca, ¿no? Eso no hay discusión. Pero mirá el pibe el gol que hace. Muy bueno, ¿eh? Keiko Villalba. Bueno, pero en esta cámara estaba adelantado. Y en esta cámara vamos a poder ver si la pelota le pega o no a Lanzini. Claro. Si le pega a Lanzini está no sale. Habría que verlo si cuando le pega a Lanzini está adelantado a Villalba. La pared entre Lanzini y Cabenay y le pega a Keiko Villalba. A mí me daba la sensación. Se quejaban que estaba adelantado. Por duplicado la queja, mirá. Sí. ¿Ustedes dicen que no se arma el equipo alrededor de Villalba? O sea, que Villalba y 10 más frente a Boca. Mirá, acá se ve. Atención, chicos. Pero acá está habilitado. Cuando la pelota parte está adelantado y después retrocede a buscar la pelota. Esa es mi sensación. Pero cuando la pelota le parte de Cabenay cuando le pega adelantado. Cuando le pega a Lanzini, sí, pero cuando parte de Cabenay, no. Ahí ya se había... Aprovecha. Aprovecha el adelantamiento para sacar provecho de la segunda jugada. Entonces, es un pase de Lanzini, Ale. Es un pase de Lanzini, chau. Lo que pasa es que es jodidísima. Acá nosotros, acá la congelamos, le hacemos la redomberita. Al árbitro no puede hacer todo. Es una jugada muy jodida, muy difícil. Mirá el pibe. Es una locura. Se metió un pibe. Claro, y lo tenés que sacar con cuidado. Es un niño. Yo creo que ahí tendría que haber ido Cabenagui. ¿Estaba en el cancha todavía Cabenagui? Sí, ahí... ¿O tendría que haber ido algún jugador de River? No sé si estaba. Sí, me parece que ahí sí. Esta es una de Lanzini sobre el final. Sí, no. No fue tan mal partido. A los 37 se fue Cabenagui. Todo esto sobre el final. Qué preocupados están por ver que no hay buenos partidos. Lanús no puso a Somoza, no puso a Silva. La pregunta es ¿no arriesgó demasiado Lanús teniendo en cuenta que estaba arriba en el campeonato sin poner a algunos titulares que decidió cuidar? Y ahora con el resultado puesto... ¿Cómo llegaron al Superclásico? Bien, después un buen triunfo contra un gran equipo. Después del 2 a 0 es fácil jugar. Eso empezaron a tocarnos, pero creo que la situación es más clara en el 0 a 0 y en el 0 a 1 contra nuestro creo que fue nuestra. Tuvimos posibilidades para empatarlo. Ahora supimos aprovechar y no vamos con nada. Los rivales se meten un poco atrás y hoy después del gol en el primer tiempo de Villalba se metieron bien atrás. Si un chico de 8 años rompe la seguridad de este estadio con la policía y con la seguridad privada que hay dentro del estadio es para llamarle la atención. a la policía de la seguridad. No tengo dudas que alguien lo metió. Fue muy inteligente prácticamente, muy disciplinado y creo que por ahí el resultado podría haber sido más amplio. Ramón, quizás el mellizo estaba un poco enojado. Sí, pero los 3 puntos nos llevamos nosotros. ¿Cómo se prepara esta semana en particular? ¿Tenés algo diferente para plantearlo a tus jugadores o se trata a tu formación? Sí, es algo diferente. Este partido es diferente a todo. Es diferente a todo por la gente, por nosotros. Es una linda cancha para ir a jugarlo y cuando lo ganás a él le disfruta mucho. Así que vamos a intentar. Y sí, es la prohibida del Superclásico y River ganó. River está a 4 puntos. Lanús perdió 3 puntos para mí que eran valiosos porque no es lo mismo quedar a 2 de Colón que quedar a 5 como quedó ahora. Recién me decían Silva entró, sí Silva entró, entró a los 23 minutos del segundo tiempo, no arrancó el partido. La pregunta también es la estrategia de Guillermo pelear en los dos campeonatos de esta manera. Va a jugar, por supuesto que va a jugar Villalba de titular. Yo no creo. Yo diría que no. Yo creo que no juega Villalba. Yo aprovecharía el buen momento de Villalba que sea con este envión, no importa, sea con este envión. Cavenaghi-Villalba para mí sería la dupla. ¿Atego-Utiogra señor Garco? Porque es el mejor jugador de River, por eso. Para mí hoy Villalba está mejor. Hoy, pero no sabemos la semana que viene. Yo aprovecho el mejor momento. Sacás al mejor jugador del equipo. Sacás al mejor jugador del equipo con eso a uno porque jugó bien un partido. La rompió. Yo creo que Ramón va a poner a Teo y va a poner a Cavenaghi porque un partido contra Boca en la bombonera necesariamente requiere de tipos sufridos. ¿Cómo anda Cavenaghi en general? Porque yo no he visto mucho a River. ¿Cómo anda Cavenaghi? Está bien. ¿Sí? Está bien. En su lugar, en su lugar, adentro del área tiene cuatro goles. En su quinta. Sí, ahí se queda donde debe estar la quinta del buitre. Disculpame, yo creo que van a jugar Teo y Cavenaghi. Lo que no sé es si Villalba puede entrar en otro lugar. Mira, no le ve otro lugar. Bueno, tranquilo, Teo puede tirarse unos metros atrás. Él podría reemplazar a Lanzini o a Carbonero. Voy a decir algo del entrenador de River. No se puede charlar. Voy a decir algo del entrenador de River. No es fácil no ponerlo a Villalba de titular después de esta actuación. Porque esta fue una actuación muy buena. Pero lo ponés en el segundo tiempo. Lo tenés sentado en el banco y... Vos sabés que a mí es Villalba. Según como te vaya. Esto lo hablaba según como sea el partido. No es Carrasco, Alonso Carrasco. Es Villalba. Perdóname, no, pero perdóname. Los cambios son de acuerdo a un partido. No seas despectivo con Villalba. Pero tiene ocho años de carrera y lo recordamos por lo que soy. Hablas de Carrasco. O hay algo más que yo tenga que recordar a Villalba y lo pasé por alto. Hacés muy bien en marcar la diferencia entre el Carrasco, el Yoruba y el pibe Villalba. Hacés muy bien en marcar la diferencia. Lo que yo creo es que cada vez se está produciendo una suerte de metamorfosis. Yo lo veo cada vez a Ramón más parecido al tolo gallego. ¿Me lo explicás? Viste lo que decía Paratrix. Viste lo que decía el mellizo Barros Esqueloto con toda la malicia de la que es capaz. Nació el 4 de mayo. Sí. O sea... Bueno, pero Villalba es así de temperamental. El 4 de mayo. Él es casi como jugador y es así como técnico. Está perfecto. Está perfecto. Cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Pero digo, yo lo veo lo veo a Ramón pareciéndose cada vez más... ¿Viste? Pero en qué sentido. Porque podés hablar personal, táctico, bla, bla, bla. Hoy River. Más gordo. Ahí me traduce. El segundo tiempo de River se plantó en su campo a esperarlo y a jugarle de contragolpe. Pero no entendía. Resignó la pelota y jugó como un equipo. ¿En qué se parece Ramón al Tolo Gallego? El Tolo Gallego también era un técnico con un discurso con un discurso muy ofensivo y que fue mutando en un técnico que además... Si uno recuerda cómo jugó River en el final... ¿Viste lo que te corren por izquierda? Lo que te corren por izquierda, pero digamos, pero facturan por derecha. Pero muchachos, pará, pará. Ramón tenía de ayudante a la Bruna en algún momento. Ramón después lo tuvo a Rambert y ahora lo tiene al hijo. Lo que también, el ayudante también incide en las decisiones que vos tomás cuando disponés un equipo dentro de la cancha y cuando lo armás. Yo estoy de acuerdo con los muchachos. Creo que Ramón se ha tirado 20 metros para atrás. Lo que no está mal ni bien, ¿eh? No, claro. Esa es la pregunta. ¿Con cuántos empezó jugando la defensa Ramón? ¿Con cuántos empezó? Y con la línea de tres. Bueno, y todos le reprocharon la línea de tres y lo hicieron jugar la línea de tres en la Argentina y la línea de cinco. Obvio. No, no jugamos más. Entonces ahora le reprochamos que fuera la línea de ataque. No, un poquito. Yo no quiero que me incluyan en que Ramón Díaz que digan nuestro programa diga que Ramón Díaz es defensivo o que está más defensivo. No, no, no. No, no, no. Hagamos apellido. No, no, no. Vamos por partes. Yo le digo simplemente que hoy el River con la ventaja jugó muy defensivamente. Entregó la pelota, aguantó en su campo, ni siquiera presionó la salida de Lanús, lo esperó adentro del campo. Si hubiera salido hubieras dicho y le regaló todos los espacios para que hiciera la contra a Lanús. No, estoy bien. Pero esa vez... Yo no lo hubiese dicho. Esa cosa no lo hubiese dicho. No, no. No decimos esa cosa. Hubiese ido a pelear el partido más arriba, nada más. Nosotros no hablamos, no hablamos. No cambiamos los conceptos de acuerdo al resultado. Yo lo conozco a Javier y Javier no cambia el concepto de acuerdo al resultado. Los minutos... Yo tampoco. Perdóname, se pasan analizando los equipos y dicen, hace tres partidos que pierde. Recién me dijiste de Vélez, tres partidos perdió. Yo no te lo dijo. Bueno, no sé, lo dijo él. Hablabas de los resultados. ¿Qué te lo dijo? Hablabas de los resultados. Pero te... Alejandro, no anda tan bien, me dijiste. No anda tan bien, Nunes. Alejandro. Y no... Perdón, la sensación que daba, digo, de este River, hasta que hizo el segundo gol, los minutos previos, era que la luz llevaba el empate. La sensación que daba. O sea, el 2-0 lo termina dando una cierta tranquilidad y comodidad que no fue tal en ese pasaje del partido. Me parece que cómo tocaba, cómo avanzaba la luz en el campo de juego, era la impresión de que River se había metido atrás. No, no es algo... Franca, ¿vos crees que tendría que jugar el Keiko entonces? Yo para mí sí, si respetan mi opinión. No, no, no. ¿Por quién? Es una opinión rara. A mí es Villalba, Cabenay y los delanteros. Porque yo lo que veo ahí es una... ¿Pero qué crees que hagas? O juega con 12 o pone tres delanteros. Yo veo que si sucede lo que vos decís, Bianchi se va a alegrar. Ahora, perdóname. Perdoname una cosa. Porque se debilita River. No. Me da la impresión a mí. Me da la impresión a mí. Ahora pará. Si está en un gran momento, Villalba, ¿cómo no lo vas a aprovechar? Un partido, un gran momento, un partido. ¿Vieron la jugada que hizo el primer gol? Merlo ya no es defensivo, ahora que ganó el partido. Merlo siempre. Merlo siempre. Dale, querido. Ganó 2 a 0. Siempre defensivo, Merlo. La gente lo aplaudía. Pero vos, el 2 a 0 te implica lo que vos pensás. Lo que vos pensás está puesto por 2 a 0. Está hecho el partido, un partido muy difícil. Belgrano no le pudo ganar difícil. O empatar al menos. En el primer tiempo lo superó a Racing. A ver, vamos a ver. ¿No fue figura Saja? En Avellaneda, sí, Saja fue figura. Elio, vamos a ver todo. Con un compilado también de lo que pasó en la semana porque hubo reproches. Viste que van al copado de los resultados. Cuando gana, cuando pierde. Empieza ya. Saja Rucho, Camaranesi, 5 de test, mismo plantel, con Mostaza no. El hincha lo respalda a Merlo, apunta a los jugadores, han pasado muchos entrenadores. Es cierto, el plantel no ha cambiado tanto. Lo de la bandera es una minoría, no representa a todo el hincha de Racing. Yo siento constantemente el cariño y el apoyo del verdadero hincha de Racing. Lo iban a echar a Merlo. El presidente no se animó. No quiere pagar un costo político muy alto con la gente. ¿Tiene un límite? No sé si se habló por un partido más o no. No, yo no diría un partido. Mostaza sabe perfectamente hasta cuando él tiene fuerza y gana de que esto lo pueda dar vuelta. O sea, el tiempo se lo pone Merlo y a Merlo los resultados. Exactamente. ¡Jugadores! ¡Jugadores! ¡La cosa de su madre! ¡A ver si ponen huevos! ¡Que no juegan con nadie! Cuando Racing jugaba a la promoción teníamos 11 muertos pero se tiraban de cabeza a buscar las pelotas. Y Mostaza lo vamos a bancar siempre. El hincha de Racing está dolido. Siente mucha vergüenza. Tiene mucha pasión por sus colores pero está dolido por los dirigentes por los referentes del plantel. A Merlo los vangamos muertos. La emoción que tienen verlo cuando mencionan paso a paso Que es mencionarlo a él Fue un momento muy emotivo porque la gente le dio un respaldo Permanente al entrenador de Racing Al entrenador y a Zaha, a los dos Reconocimiento Ahí está, la pelota la tiene Belgrano Vean ustedes como arma la jugada Este es un remate, mirá la pelota que saca Pero la facilidad que tiene el delantero Mirá, amaga, corta y mete este remate Doble tapasack Otra vez Era el momento de Belgrano Mirá esta como elabora esta jugada Belgrano En dos minutos eso es Mirá que remate saca Y otra vez Este era Rigoni, el número 24 de Belgrano de Córdoba Ahí está armando Zaha la defensa Se está quejando de algunos jugadores Y está indicando algunas cosas La gente estaba impaciente, incómoda Sabiendo que Belgrano iba armando su partido Otra llegada de Belgrano Mirá, cabezazo Y Zaha se queda con la pelota Lolo era Era Lolo Pero no concretó Ahí está el apoyo a Zaha Lo que marcaba recién Diego Brancatelli Zuccolini, Campi Y acá otra vez Mirá, mirá la llegada de Belgrano Mirá, mirá el picante Pereira Uy Toda la llegada por el mismo lado, ¿no? Por el sector izquierdo de la defensa Así es Se vuelven a enojar Perdía la paciencia a la gente Y en el mejor momento de Belgrano Aparece la jugada del penal Igual del amor al odio Que rápido pasan, ¿eh? Qué difícil, ¿no? Es módete Bueno, esto es lo que decíamos La pasión de la gente Bueno, una cosa es el análisis en caliente En el momento Después cuando se enfría Cinco horas más tarde en su casa Lo analiza distinto Acá está el lateral, ¿ven? Viola lo corre a Lolo Y Lolo, en un acto instintivo Sin tener en cuenta su posición Pone la mano El árbitro cobra el penal ¿Ve? Ahí hace el gesto la Verdi Ahí va de nuevo No se ve la falta de Viola Yo no la veo Es una carga muy leve Es una carga muy leve desde atrás Ahí se enoja así el Isky Que estaba muy enojado con la Verdi Todos los jugadores de Belgrano Estaban muy enojados con la Verdi Y va Saja Lo fusila sin miramiento Mirá Inatajable Mirá el festejo Mirá el festejo de Saja y los jugadores El grito de Saja El desahogo, ¿no? Mirá, mirá, mirá Esa es la foto El arquero fue decisivo para ganar el partido Tapó cinco situaciones claras de Belgrano Metió el gol Y hasta se dio el lujo de no poder meter un penal Porque van a ver después de la secuencia En fútbol permitido Cuando Saja tiene la chance De dejarlo más tranquilo a Racing Antes Cambió, cambió la bandera En un momento era eso Era contra Saja Y después apareció Bursaco Miren la jugada Miren la jugada de Rodrigo de Pol Maravilla En el caño Bueno, pará En una de esas eran los de Bursaco Los que pensaban eso Tal vez estaban firmando Dios mío Tengo problemas O dicen rumores Que hay muchos dirigentes Que están enemistados con Saja Y que muchas cosas Por una pelea de premios Por una pelea de premios del año pasado Sería duro Hasta mucha gente piensa Que hay un grupo de dirigentes Que realmente se encarga De hacerlo sentir mal No nos olvidemos Que Racing Las internas Están a la hora del día Se encargaron un presidente Y un vicepresidente Mirá lo que hace Velázquez El jugador de Belgrano Va a billar Mirá Increíble Penal y expulsión Totalmente bien expulsado Nada para discutir Dicen que Merlo Le dice a Saja Prefiero que no lo tires vos ahora Pero hacerlo Fijate Manejalo Y Saja dice No, lo voy a tirar yo Dicen eso Yo creo que se lo había dado a Viola Ah, mirá Escuchá ahora Chino, chino Chino, chino Ahí va el remate Abajo Vuelve Pega en Saja Y como el palo no habilita Se anula la jugada Tiro libre para Belgrano de Co Vean Así todo Cuando Saja regresaba a su arco Fue aplaudido Y vivado por el público Le gritan Le gritan de todo A Olave Indirect Digamos lo siguiente Con relación a esa jugada Que es rara Peguen el palo Es como si Saja se diera un paseo Toca dos veces la pelota Muy bien Indirecto Ahí están los cuernitos de Merlo Después vamos a tener un trabajo especial De fútbol permitido Con las imágenes del técnico de Racing Debo confesar que lo primero que pensé Cuando era el pelotaje Saja a Racing se lo empatan ahora ¿Alguno no sé si coinciden Tiene esa sensación? Yo también estaba escuchando Mientras vemos el gol de Auche La devolución de Viola es excelente Y la lucha de Auche Para arrancar la pelota Sobre la derecha También muy buena Y la definición de Auche Cuando Saja dice Hablamos dentro de la cancha Si uno observa los partidos Que Racing no venía ganando Hay un 50% de esos partidos Que Racing no jugó mal O lo jugó por lo menos igual que Claro, lo jugó igual que este Y que no tuvo la suerte De empatarlos o de ganarlos Y Belgrano es un buen equipo No jugó con un equipo Que está en los puestos de abajo Un equipo que complica siempre Muy bien lo que dice Alina Es un equipo que complica siempre Si, es un equipo difícil Cuando vos llegás desesperado Posicional De los que venimos Pero también Yo insisto Alejandro Yo no sé si es posicional Vamos a escuchar Muchas cosas malas Muchas cosas feas Que no eran ciertas la semana Y nosotros entendemos Que la única manera De cambiar eso Que se habló Era dentro de la cancha Por eso decidimos Decidimos no hablar Y hoy Y hoy traté de demostrar Lo que de verdad somos Que bueno Por momentos no lo podíamos hacer Y hoy se vio de vuelta El equipo que queremos ser Demostramos realmente Lo que queremos Que es sacar a Racing adelante Y que las cosas Empiecen a mejorar ¿Duele verse último en la tabla? Sí, cómo no Racing Imaginate ¿Duele la semana más difícil Duele muchísimo Sí, obvio En tres años que estoy acá Fue dura Pero bueno Lo dije en la semana Que yo me sentía gratificado Por el verdadero hincha de Racing Que me ha apoyado siempre Desde el momento en que llegué Hasta el día de hoy No había otro objetivo Que era ganar el partido Y jugarlo Lo de la gente Debe estar siempre Ateramente agradecido A la gente Fue importante Dentro del campo De los jugadores Que dejaron todo Para sacar esto adelante Son ellos los que entran Y juegan Y dejaron todo Para sacar esto adelante Y bueno Eso es lo importante Acerca del penal Porque se acercó Saja Y por ahí Vos querías que le pegue otro No, no, ya está Ya está Se habló algo Pero ya está Ya está No puedo hablar públicamente Bueno, eso es lo que decíamos No de Merlo Lo que vos aclarabas Dale Respiró a Mostaza Un Racing que había ganado En la primera fecha nada más Que había sido Colón Y después de 7 partidos Sin poder sumar de 3 Vuelve a respirar Con todas estas pases ¿No? El amor al odio De parte de los hinchas ¿No? Banderas en los entrenamientos Ahora estamos todos contentos Se entiende la bronca Del hincha de Racing En el punto que Si Racing perdía Uno o dos partidos más Podía caer a zona de descenso Que hacía mucho Que no ganaba Lo que yo no logro entender Más allá de que discutió Los premios Es que alguien discuta O arme una bandera Contra Zaha El resto Lo repudio No comparto Pero no entiendo Lo de Zaha Que es el goleador de Racing Que es uno de los mejores Arqueros del torneo Que ha salvado a Racing En más de una oportunidad Que siempre tuvo Aún en derrotas O en empate Un nivel altísimo Perdón Perdón Un agregado A lo que dice Brancateri Perdóname Javier Y mucha gente piensa Que tiene que estar Como uno de los arqueros Del seleccionado Que va a jugar el mundial Yo lo pienso Hay gente que lo piensa Me parece que la bandera No apuntaba Al nivel futbolístico De Zaha No importa Por su dinero ¿Cuál es el...? No estoy de acuerdo Con la bandera Quiero aclararlo desde ahora Pero Vos decís No la entiendo Yo entiendo A dónde apuntaba Apuntaba a que Un grupo Eso decía la bandera Un grupo de jugadores Estaba atentando Contra mismo Merlo Estaba desde adentro Del plantel O sea Escuchándole Quedó descartado ¿Por qué? ¿Por qué ganaron O por cómo jugaron? Por cómo jugaron No porque ganaron Por cómo jugaron Pero Racing Ya venía jugando Venía jugando De esa forma Venía dando Este tipo de partidos Lo que pasa Que hay un momento En donde Si se te empieza a dar Una serie de resultados negativos Tu rendimiento Empieza a trastabillar Es inevitable Cuando un equipo Se acostumbra a perder Estás en el horno El nivel de Saja nunca Cagó ni aún en las derrotas Insisto Y lo veíamos diciendo Yo comparto las banderas Y todas esas pavadas Y es como hablar en redondo Digo Racing Venía jugando Igual que este sábado Solo que este sábado Ganó Venía a jugar Repasemos todos los partidos De Racing En los que no perdió Y uno o dos jugó Mal Decirme La verdad que Jugaste mal Pero después el resto Bueno no tuvo suerte Le empataron sobre la hora No tuvo la Por eso decir El equipo El equipo dio la cara Este sábado No el equipo ganó Le salieron las cosas No es que dio la cara Elio Serralo Que querías decir Dos apuntes Me parece Absolutamente Inconducente El pedido de los hinchas A los jugadores de Racing En el sentido De que dejen de Me parece inconducente Eso por un lado Hace bien Hace bien Y lo otro Un detalle Y esto me pongo Un minuto serio Todo en su junta Y armoniosamente Puedo acotar pero Si el inski Si el inski Si el inski No puede equivocarse Y Belgrano juega muy bien Juega muy bien Dentro de su método Belgrano juega muy bien No puede equivocarse El ruso Que es un buen entrenador En apuntar a los árbitros No puede cometer ese error El picante Pereira El partido podría haber sido 3 a 0 Arriba a la B En el primer tiempo Creo sinceramente Que el ruso Se equivoca Cuando apunta Y desvía La idea De la cuestión del árbitro Solamente eso En el fútbol En el fútbol Hay que aprender Aclaración Tuvieron que concentrar Una noche más Digo Racing concentró Una noche más Justamente por este reclamo De los hinchas San Lorenzo Pero adentro de la concentración Vamos Rosy Se lo pido por favor El día en que el gesto No lo poncharon con el gesto No, no, no Nos vamos a ir a La Plata Otro partido Sin público Sin público Al igual que Quilmes Por los incidentes En el pasado clásico de La Plata Donde gimnasia perdió Se enfrentaban a San Lorenzo Si San Lorenzo ganaba Quedaba un punto Pero no lo pudo conseguir Ahora Despachese Hamilton Pero arriba de las imágenes Pero no va a tener en cuenta Lo que digo Es San Lorenzo No va a tener en cuenta El resultado No, no Pero San Lorenzo Tenía que salir a ganar Y jugó con Prosper Icceto, Fontanini Ibaldez, Kahneman Ortigosa y Canisky Siete muchachos Para defender Y tenía que ganar el partido Es toda una declaración De principio A partir de ahí Lo que entrega San Lorenzo Lo vamos a ver en las imágenes Tiene mala suerte Porque se le lesionan Los dos centrales En los primeros 15 minutos Aproximadamente Pero el técnico Que ya veía Que San Lorenzo Ni iba ni para atrás Ni para adelante Hace cambios Para no cambiar nada Entra Gentiletti Y entra Bufarini Y deja la misma disposición Táctica Y San Lorenzo Quedan Tres jugadores Para atacar Y siete para defender Separados por 45 metros Estaba la cancha Con mucha gente Y el árbitro Delfino Marca que él va a informar De eso Esa puerta cerrada Pero hay toda esa gente Claro Miren lo que había No, muchísima Era mucha Bueno, en un principio Era de los jugadores De las inferiores Después limpiaron Después tomaron lista Y quedó como corresponde Cristian Álvarez Tuvo otra buena actuación Reemplazando a Torrico Estuvo bastante bien En el arco Y sabés quién Este es el gol De San Lorenzo Una pelota que Lich tira para atrás Le cae a Correa Y Correa la tira afuera Y Monetti la mete Dentro del arco De un lateral propio Con un golpe de volei Que de un lateral propio Te conviertan un gol En una jugada No era un lateral Era una jugada Que venía No, no, no Era un lateral Pero el valor de gimnasia Está como pudo torcer El rumbo de esa historia Pensé que salía de un lateral Pensé que salía de un lateral De gimnasia Y Monetti Con un golpe de volei La mete dentro del arco Pero mirá Mirá Ahora San Lorenzo Pero después gimnasia Tenemos acá Piatti Que remata desviado Piatti había ingresado Por Romagnoli Y acá viene El empate de gimnasia Sí Barzottini Después de un rebote Estaba adelantado Es una jugada muy rápida No amerita Caerle a la línea Porque Es muy difícil de ver Es muy difícil de verla Sí Así En la repetición Y en cámara lenta Se ve Es muy difícil Pero Tiene razón Acá vemos una jugada En donde ninguno De los siete defensores De San Lorenzo Pudo detener a Peralta Observen La jugada Está seis meses Peralta Para llevarse la pelota Mirá, mirá, mirá Mirá Un poco más Seis meses Gentiletti ayuda Con el rebote Descoloca Álvarez Y se viene el 2 a 1 Previamente esta jugada Piatti tuvo El 2 a 1 Para San Lorenzo Una pelota que le baja A Mauro Sí Mauro Matos Y Piatti remata por arriba El travesaño Desde muy buena posición San Lorenzo Cosechó lo que mereció Perder Sí Y que viene De una mala racha Por Jamitón Porque en la Copa También decayó mucho San Lorenzo En su casa Que le patan sobre la hora En Chile Que también Le costó Siente mal ¿Te vas emocionado Por lo que dejaron los jugadores? No, porque me siento mal ¿Qué te pasa? Estoy re mareado Grito un poco ahí Me mareé nada más Corre Peralta Y te mareás vos Sí Estoy feliz Estoy viejo Estoy grande Estoy gordo Además Necesitaban los 3 puntos ¿Qué te parece? Le agradezco a los muchachos Todo lo que han hecho Se merecen esto Después de lo que nos comimos El otro día Que no lo merecíamos ¿Preocupa el nivel, Pipi? Sí, sí Pero bueno Estábamos ganando Un partido que le habíamos controlado Y perderlo así La verdad que No puedo creer ¿Qué respuestas se le encuentra Este San Lorenzo? Hay que seguir trabajando No tenemos la respuesta Si no Creo que hay que seguir trabajando Y nada Hay que ganar cuanto antes Igual las declaraciones De Pedro Estoy viejo Estoy grande Estoy gordo Pedro querido Lo que pasa es que se sintió mal En ese momento Pobre, pobre Se sentía mal Y así todo Se mareó No, y así todo Mientras caminaba Habló con nosotros Eugenio A cuatro Vélez Sí Olimpo San Lorenzo Están todos a cuatro puntos No, te quería decir Que vos preguntaste ¿Qué le pasa a San Lorenzo? Que venía bien Y de pronto empezó a perder San Lorenzo no jugó bien En todo el año Entonces empezó a cosechar Lo que realmente merece Cuando vos armás un equipo En donde no entregás Exagerás Exagerás Tú Lo mismo de siempre ¿Cuándo jugó bien? A ver, es el último campeón A mí no me cambian Pero yo estoy hablando Estoy hablando del campeonato El campeonato de Bauxa El último No podemos vivir del pasado Estoy hablando del campeonato de Bauxa No, de ahora De que usted juega bien Bien, pero hace dos fechas No se lo cuestionaba Ahora perdió un partido Pero si usted Soy coherente Soy coherente Se le cuestiona Digo, es injusto Me parece que se le cuestione No, no estamos Tranquilo Si ganaba hoy Era el único escolta de Colón Yo cuando ganaba Decía exactamente lo mismo Que digo ahora Exactamente lo mismo Era complicado La pregunta es Si no jugás bien Perdés San Lorenzo tiene En el podio De los mejores planteles Del fútbol argentino Y eso es un problema Está en el podio Y andamos 1, 2, 3 Recuerdo se me dio vuelta Y está entre los 5 Pero es un partido No mereció ganar Está entre los 5 primeros En un torneo Que todavía está Como muy Están todos juntitos No, no No hay nadie que En el sprint A ver, el décimo Está a 6 puntos del primero Se están mirando A ver quién pega el sprint primero Lo principal no es eso Lo principal está muy complicado En la Copa Libertadores Está complicado Que era el principal objetivo Que tenía San Lorenzo este año Una obsesión para los hinchas Y yo creo que Todavía puede Pagó mucho el empate Sobre la hora de Unión Española fue acá Un hincha de San Lorenzo Usted me tiene que decir Qué pasa en todos los rincones del país Por favor Hágalo usted Disculpenme chicos Pero vamos a una breve pausa Pero antes le tengo que hacer Una recomendación Como esa de su año En todos los rincones del país Hay un argentino Alentando a su equipo Y en todos los rincones del país Hay un argentino Que tiene acceso A la educación superior De calidad Siglo XXI La universidad privada Más elegida por los argentinos Busca más info en www.21.edu.ar Maestrías, especializaciones y diplomaturas De la universidad siglo XXI Porque cuando creces El país crece con vos Siglo XXI La universidad privada Más elegida por los argentinos www.21.edu.ar